...de sus templos que son tan rechulas, toda mi alma se llena de gozo y con fe me comienzo a rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, un rosario te vengo a pedir, milagrosos señores mi culas, toda mi alma te vengo a entregar. Nunca olvides mi patria, mis padres, tu abandones mis hijos, señor, milagrosos señores mi culas, toda mi alma te vengo a entregar. He venido de tierras lechadas, adorar al señor Esquipulas, Cuando escucho sonar las campanas, de sus templos que son tan rechulas, toda mi alma se llena de gozo y con fe me arrodillo a rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, un rosario te vengo a cantar, milagrosos señores mi culas, toda mi alma te vengo a entregar. Padre nuestro que estás en los cielos, milagrosos señores mi culas, milagrosos señores mi culas, toda mi alma te vengo a entregar. Toma en cuenta que traigo de lejos, mis plegarias con todo perdón, milagrosos señores mi culas, por doquier arreglar petición. Desde Honduras y de Nicaragua, tiene gente cruzando caminos, con muchísimos los peligros, que visitan tu templo sagrado. Mexicanos mexicanos, mexicanos que vienen cantando, como llegan los salvadoreños. Arrepinten de alegres cantar, todo el mundo comienzo a rezar. Arrepinten de alegres cantar, todo el mundo comienzo a rezar. Arrepinten de alegres cantar, todo el mundo comienzo a rezar.